No, no está loco, porque el simple hecho de que las Fuerzas Armadas lo recluyeran en un centro, en un área psiquiátrica, en el hospital de las Fuerzas Armadas, ya esa simple acción es incriminatoria. ¿Está o no está loco el Coronel Santiago Almonte Batista? Voy a responder directamente, no está loco. Y el accionar de las Fuerzas Aéreas, así lo demuestra. El simple hecho, un planteamiento o revelación muy grave que se hizo, de que previo a la entrevista que tendría en Somos Pueblo, el hombre fue interceptado y llevado al Hospital General de las Fuerzas Armadas, el que está ahí en la Ortega y Gasset, ese mismo, ¿no? Llevado allí y supuestamente recluido en un renglón o en un área psiquiátrica. Digo supuestamente porque todavía a este segundo me resisto a creer que las Fuerzas Aéreas actuaron de manera tan instintiva y visceral. El hombre está diciendo que en el taller de los aviones se está trabajando con el tema aquel de las sustancias que usted ya imagina. Vamos a trancarlo. Pero más aún, cuando él mismo dijo que iban a decir que él estaba loco, que se iba a establecer un relato en el cual se iba a dudar de su cordura. Y dicho esto, es aquí donde comenzamos con la parte reflexiva de todo esto. Número uno, el simple hecho de que él se pusiese adelante en buen dominicano revela que él ya tuvo un encontronazo con autoridades superiores y amigos, colegas de rango. Unos le dijeron, tú estás loco. Y otros le dijeron, pero tú te estás volviendo loco. No imagino que el coronel Santiago Almonte Batista imaginara que iban a decir que él estaba loco, a menos que ya en ese tratamiento que él, digamos, hizo de la información internamente, le dijeran eso. Y eso fue también lo que revelaron en Somos Pueblo, el piro. Pero yo voy a agregar algo más. Voy a ampliar el espectro. Él no se limitó a comunicarse con sus superiores. Él también trató de tener comunicación nada más y nada menos que con Carlos Luciano Díaz Morfa, el ministro de Defensa, el ministro de las Fuerzas Armadas, porque tenemos que recordar que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, todos esos organismos militares obedecen directamente al ministro de las Fuerzas Armadas. Pero por razones que no conocemos, tenemos que, digamos, darle el beneficio de la duda al ministro Carlos Luciano Díaz Morfa. La comunicación no llegó. La petición de que se le recibiera y se diese a conocer esa situación irregular, entre comillas, y un poco más adelante les voy a explicar por qué es o por qué tiene que llevar comillas, en este caso, a la palabra irregular en cuanto a la situación que se denuncia. Pero con toda seguridad, señores, saber que ni siquiera el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, lo podía recibir, fue sin duda ya el pistoletazo final para que el coronel, en una, oigan eso, en una graduación de un hijo de él en la UAS, estallarse con ese tema. Usted tiene que imaginar la impotencia que sentía ese señor de tener que escoger el escenario menos apropiado, menos adecuado para hacer esa denuncia. Es un síntoma eso, de que el hombre se sintió inmerso en una aporía. No tenía salida alguna para dar a conocer su preocupación. No, no está loco, porque el simple hecho de que las Fuerzas Armadas lo recluyeran en un centro, en un área psiquiátrica, en el hospital de las Fuerzas Armadas, ya esa simple acción es incriminatoria. Lo que debió darse aquí fue un debate público sobre ese tema. Sí, un debate público. Aquí los organismos del Estado rehúyen siempre el debate público. Y sin embargo, ningún elemento más efectivo para hacer que se erosione cualquier relato que cuestione la pulcritud de un organismo o la pulcritud del accionar de un ministro o director general. Pero como tienen hechas y por lo tanto tienen sospechas, el asunto ahí se complica. Yo dije hace un ratito, irregular, entre comillas. Y digo entre comillas porque ese tipo de cosas son más comunes de lo que usted se imagina. El detalle es que como siempre cometemos el error de politizarlo todo, señores. Nunca damos en el clavo a la hora de que nosotros como sociedad hagamos lo que se tiene que hacer para que ese tipo de prácticas culturalmente hablando sean erradicadas. Pero como siempre es politizable, el que está sabe perfectamente que esos temas serán colocados en la palestra pública para tratar de arrinconar, doblegar pulsos, etc. Pero siempre o nunca deja de ocurrir un caso al azar o contingente como el de este coronel. Aquí lo justo es, digamos, poner el beneficio de la duda ante todo. Pero las fuerzas aéreas con este accionar de impedir que él vaya a medios, lo que está es incriminándose. Y ahí uno no puede, lamentablemente, darle el beneficio de la duda. ¿Qué va a pasar entonces con el coronel? Que las fuerzas aéreas dicen que está loco, pero que no puede estar loco. ¿Y por qué no puede estar loco? Porque es un hombre que tiene más de 30 años de ejercicio en las fuerzas aéreas. Fue maestro, mentor y también le tocó dirigir por un tiempo X ese mismo taller que él está denunciando. Y fue así como él se dio cuenta de las irregularidades que operaban ahí. Decir que ese señor está loco es al mismo tiempo ponerle un asterisco, cuestionar a todo, digamos, el entramado dentro de las fuerzas aéreas que se encarga de seleccionar, filtrar y hacer que permanezca el recurso humano de la institución. Si las fuerzas aéreas me dicen a mí ahora que ese señor está loco, entonces inmediatamente a quien yo tengo que criticar severamente es a la misma fuerza aérea por mantener durante 30 años en sus pilas a un hombre que está loco, por darle el rol de profesor a un hombre que está loco y por permitir que un hombre que está loco dirija varios departamentos internos de la misma fuerza aérea. Lo segundo es, señores, que nadie que sepa yo se hace loco de un día para otro. Nadie se vuelve loco de un día para otro. Bueno, habrá casos muy peculiares, pero en todo caso no son situaciones que confirman la regla. Por lo tanto, decir ahora que está loco es en verdad una narrativa muy difícil de creer, por no decir imposible. Y en esta parte del comentario quiero exhortarte a que opines, a que dejes también tú tu propio comentario en la barra para esos fines inmediatamente debajo de la cajita para esos fines. No solo que digas si está o no loco el coronel, sino que nos dejes tu opinión in extenso sobre este tema. Ahora, las fuerzas aéreas, si es cierto lo que dice el piro de Somos Pueblo, acaba de cometer un error incriminatorio. Y aquí dejo lo mejor para el final. Irregularidades, entre comillas, no aplica. Ese tipo de casos en donde directores, ministros o gente en el entorno se presta no solo para hacer cosas corruptas, sino para hacer causa común con elementos fuera en lo que se tipifica como asociación de malhechores. Es algo cultural en nuestro país. Es un error politizarlo. Es un error decir que obedece con las prácticas de un partido. Porque en verdad lo hizo el reformista, lo hizo el PRD, lo hizo el PLD. Y no me sorprendería saber ahora que también el PRM está incurriendo en un error que a la luz de lo que clama la gente hoy día, se traduce en un error histórico. Gracias a todas las personas que han acogido nuestro llamado y han hecho su aporte a través de Patreon. Tú también puedes hacerlo si tu deseo es que este proyecto no solo se mantenga en pie, sino que se multiplique con nuevas propuestas para tu disfrute. Puedes ahora mismo acá entrar en la etiqueta que dejamos, haces clic por el link y entras directamente a nuestro Patreon y puedes hacer aquí tu aporte con lo que gustes y cuando gustes puedes también suscribirte si aún no lo has hecho, comentar, compartir, dar like o dislike, no importa. Con todo esto nos ayudas a crecer. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están en 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia, que es la energía del sol. ¡Suscríbete al canal!